Música Bienvenidos, bienvenidos a Kato Media Sports Hoy jueves 14 de noviembre Y por supuesto está jugando la selección ante Bolivia por la décima primera fecha de eliminatorias sudamericanas Pero estamos aquí trabajando y luego nos iremos por supuesto a hacer la respectiva cobertura al encuentro Que está disputando la tricolor porque justamente en este momento también arrancó el cotejo en el Estadio Monumental Banco Pichincha Antes de comenzar con toda la información que les tenemos preparada No se olvide que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que aparecerán justamente en la parte de aquí abajo Yo mi amor ya no No, Garito no También nos puede ver y escuchar en la radio en la 97.3 en el canal de Youtube de Kato Media Y en el canal 42 por supuesto el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y antes de comenzar con toda la información porque vamos a hacer una pequeña previa ya que comenzó el partido Pero antes déjenme presentar a cada uno de mis compañeros Arranjemos por el lado derecho el señor de la casa Michael Suárez, bienvenido Michael ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal Mosquera? Saludos a todas las fanaticadas que nos siguen día a día en el programa de Kato Media Sports Sí, arrancó el partido de Ecuador, me vine con la amarilla como pueden ver Sí, elegante usted anda Sí, siempre elegante con la amarilla ¿Por qué amarilla? Porque estamos en el estadio del Monumental, el estadio más bello del país Ajá 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 El estadio más grande y más bello del país Esperemos que este resultado que se va a dar Yo siento que va a ser un resultado positivo Yo firmo un 3-0 No sé en el que piensa ¿Vuelas de quién? Y lo pongo Endo Valencia que le encanta meterle goles a la selección boliviana Ya mi amor ya Nos trata con amor el sonidista Sí, sí, Garito siempre Sí, dos goles de Endo Valencia y un gol de Gonzalo Plata que viene fino de Brasil De Brasil Gracias Michael Y parecemos por último pero no menos importante el lado izquierdo Ese lado un poco picante Siempre izquierdo Bien, bien Siempre en la izquierda Siempre en la izquierda Este lado es el que es como que Yo nací siendo suro Bienvenido señor Andrés Mosquera Bienvenido ¿Qué tal Javi? Perdón Liguito No, no me confundan Andrés A Michael, perdón, perdón, disculpe Ella es la costumbre Y abrazo siempre a la gente ¿Sabe qué? Hablando con Gary Que ya volvió obviamente El ambiente también se presta para eso Regresó de sus vacaciones Largas vacaciones Largas vacaciones ¿Qué tiempo se tuvo el señor? Mucho tiempo Dos meses Paladas, verdad No hay no que pagar Y sabe que estaba hablando Y decía en Espero que me escape un poco El tema futbolístico Pero decía Es que le han mentido A una mujer Parece que le han mentido No sé qué Del compañero Aquí alguien Ah, ayer Ayer, no sé Entonces le dice Y yo digo No es que Dice el Dios Que le han mentido Nos mentimos Hombre y mujeres mienten Como una vez Escuché una vez En un TikTok Que decía Todas mienten Sí, sí Todas mienten Y todos mentimos Pero Ese es otro tema Nos metemos de lleno En el partido Que ya se está jugando El partido de Ecuador Contra Bolivia Me encanta El positivismo Del país Y del señor Morales Que de a tres Yo entiendo El señor Michael Michael Yo digo Michael Yo entiendo De que obviamente Bolivia Lo vemos con una selección débil Una selección que viene De paso Que es débil Con suplentes Pero Es fútbol Y a veces los suplentes Juegan mejor Que los titulares Tú sí que jodes No diga eso Porque Yo estoy diciendo las cosas Espérenme Y Entonces yo digo No El partido Ojo Cuidado Yo no quiero tampoco Ser Ave Malagüero Y entiendo que Ecuador Es más que Bolivia Costamos 300 millones Más que los bolivianos Pero es fútbol Y tengan cuidado Así es Andrés Y yo también lo mencionaba El día de ayer Que cuidado Con esta selección Boliviana Sé que no traen Sus principales figuras Pero Igual hay que tenerle Mucho cuidado Porque viene De una seguidilla De victorias La selección Del altiplano Y hay que tener cuidado No hay que relajarnos No hay que salir confiados Y hay que asegurar Estos tres puntos Del día de hoy Porque contra En Barranquilla Hay que ir también A pelearlos Pero hay que asegurar Los puntos Aquí en casa Sí, Diego Se me escapaba una nota Súper rápido Ángelo Preciado Se sabe que tiene Una rotura de menisco Y ya viajará A España Para ser operado Fuerte Fuerte lesión Y el mismo paso Tiene Campana También está lesionado Sí, vino a ser Ángelo Eso les quería preguntar Campana También quedó Desafectado Del partido De hoy Ángelo Preciado Lo confirmó El propio Sebastián Becacese En la rueda Prensa del día Ayer ¿Por qué se los convoca? Es que ¿Sabe qué? Es incoherencia Tras incoherencia Y sabe que Este tipo Tiene algo De Alfaro O los argentinos Tienen este tema De la filosofía Muy 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 en su ADN Disculpe que le interrumpa Andrés Lo de Lo de Campana Era una molestia muscular Tranquilamente Sí Podía llegar bien Al partido contra Bolivia No se dio Pero lo de Ángelo Preciado Ya había sido Notificado Semanas antes Por el propio club De la lesión Y le dijeron Que Es que lo convocamos Porque queríamos Nosotros evaluarlo ¿Usted sabe Cuánta distancia Hay desde el país Donde él viene Hasta acá? O entendería Que también lo convoca Bueno También ellos A veces Como no les dan permiso Para salir De donde están También ellos Tienen esas ciertas Malas mañas ¿No? Es decir Convócame Para poder viajar Al Ecuador Y poderse comer Algún Algún tapabarrecho O visitar Alguna Gente Y darle Efectividad Al tapabarrecho Así no son Nuestros futbolistas Pero lo que yo No comparto Y no le doy Cavidad Es que al técnico Lo sienten Y el tipo Más filosofía Y más filosofía Y sabe que A la gente le gusta Eso Por eso yo siempre He dicho A la gente le gusta Que le mientan Entonces Nos agrada El tipo Con su moño Bien Bonito Presentado Y hablando Cada incoherencia Y sabe que Me sumo a lo No sé si Bueno ayer no vine Pero las palabras De Alfaro Ayer que escuché Que Argentina Es como la humedad Si no estás Cubierto Entra por todos lados Pero es parte De la AD En Argentina La filosofía Dele Gracias Andrés Y Michael Ayer Hacíamos La prueba Del partido De hoy Y hacíamos Un repaso Al historial Entre ambas Selecciones Y también Como le había ido A la selección Ecuatoriana Recibiendo A la selección Boliviana En total En todos los Torneos Que han competido Copa América Amistosos Internacionales Y eliminatorias Sudamericanas Suman un total De 38 partidos Disputados 20 victorias Para el tricolor 12 empates Y 6 derrotas Para el conjunto Del altiplano Querido Dieguito Hay que sumarle A estas estadísticas También que Ecuador Como local La ha ganado 8 veces A la selección Boliviana Solo ha tenido Un empate O sea Las estadísticas Son claras Frente a este Frente a este A este equipo Y también Saber que En la copa Más importante Que se juega A nivel de Comebol Que es la copa América Ecuador Solamente ha podido Ganarle una vez Como vimos ayer En las estadísticas A la selección Boliviana Entonces En cotejos En copa Como se diría No ha sido Tan contundente Como en eliminatorias En este caso Yo le tengo un dato Boliviana Prepara ese partido El partido de ellos Que ellos Lo que entienden Es que contra Paraguay Es donde ellos Van a poner Todas sus armas Y el partido Y el partido de ganar Porque dentro De los cálculos De ellos Les faltan Tres partidos Como local Y lograrían Sumar nueve puntos Y harían veintiuno Ese es el máximo Tope que ellos tienen Y obviamente En la matemática De ellos Los clasificaría Séptimos Obviamente Sin depender De nadie O sea Esto es Técnicamente Bolivia Ganando sus tres partidos En el alto Que encontraba Y su reducto Irían al mundial Y hoy Pude enterarme De que Como antes Se conocía el repechaje Que jugaba uno De Oceanía Contra otro De Sudamérica Ya no va a ser así Ahora se va a jugar Una especie De mundialito La FIFA Le encanta Crear Este tipo De torneos Pequeños O previas O no entiendo Dos semanas Antes Del mundial Dos semanas O sea Es una locura De que dos semanas Antes de una Participación al mundial Recién sepa Si es que vas No vas Le digo esto Porque Obviamente Cuando tú vas A un mundial Haces un preparativo Buscar canchas Buscar hoteles Buscar pasajes Bueno Un sinnúmero De logística Que tienes que buscarle Y dos semanas Previa a un mundial Pienso que se le va a hacer Complicar Y se va a jugar En una especie Como de fase de grupos Entre cuatro países De esos cuatro países Van a jugar partidos De ir y vuelta Y se especificarán Uno de un lado Y otro de otro lado O sea Algo que No logro entender Lo de la FIFA Pero entiendo Que es parte del business Como decía El técnico del Macara ¿Sacó el técnico del Macara? El business Payarés El técnico Payarés El español La última selección Que estuvo En el repechaje Por Conmebol Fue Obviamente Rumbo a Qatar 2022 Fue Perú Si no mal recuerdo Fue cuando sale Gareca Después de ese repechaje Deja La selección peruana Y Perú Y Perú Se enfrenta A Nueva Zelanda En ese repechaje Si no recuerdo Me parece que no Perdió en Nueva Zelanda Y empató en Perú Empató contra Perú Si empató 1-1 Antes Para Rusia 2018 Perú Ganó No Empató en Australia Y le ganó Australia en Perú Siempre con estas selecciones A Oceanía Si siempre es Nueva Zelanda O Australia Una de las dos Y eso que Australia Tiene buen fútbol Pero siempre le toca La parte esta del repechaje Pero ya no va a haber repechaje Ahora va a haber una especie De No sé De fase de grupos Antes de llegar al mundial Un calentamiento No entiendo Es que yo no entiendo Cada vez la FIFA Saca cosas nuevas Lo que hace Es entorpecer el fútbol No Carlito Y Veía también Michael Pudo Revisar Y me enseñó Esa noticia Del cambio Del trofeo Del mundial de clubes Muy llamativo Ahora es Como una especie De un plato Como un plato Que se gira Tiene la La verdad Sí Nuevo El super mundial de clubes Que lo llaman ahora Con los 32 equipos Bueno Estuvimos Estuvimos tan cerca En el 2008 Aunque a unos Les cueste Les duela eso No Estuvo Estuvieron a poco El Ecuador O sea Tenemos un vicecampeón Del mundo Dentro de nuestro país Y contra qué Manchester United No traqué Ningún dato menor Vicecampeón del mundo Obviamente En un estadio Bonito Grande Y moderno Ya que habló De estadios Estadios bonitos Pero también se decía Que si Barcelona Hacía sus deberes En la Copa Libertadores Podía Podía alcanzar Si yo hacía mis deberes No estaría aquí sentado Ya, ya Con Bueno Vámonos a un pequeño corte Y ya regresamos aquí En Cato Midesports Con mucha más información Deportiva Y sobre la selección No me ponga eso Garito Por favor Vámonos a un pequeño corte Y ya regresamos 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 aquí En Cato Midesports Agradecerles Agradecerles Por su fiel Sintonía Noche a noche Junto a nosotros Que les traemos Toda la mejor Información Deportiva Y el análisis Deportivo De lo que está sucediendo Actualmente En las diferentes Disciplinas Del deporte Y continuemos Con la selección Ecuatoriana Porque el próximo día Martes Enfrentará Irá a visitar A la selección Colombiana Que es La vicecampeona Señora Andrés Mosquera De la Copa América La selección Colombiana Durísima Un rival Bastante complicado Y peor aún En Barranquilla Aunque Escuché que el horario Lo van a pasar De 3 y media de la tarde Donde habitualmente Juega la selección Colombiana A las 6 de la tarde Y la presa Se ha puesto Alborotada Por este tema Porque ellos quieren Jugar a las 3 y media De la tarde Porque dicen que Ese horario Les afecta mucho A los rivales Pero Les afecta a ambos Sí, a dos Pero obviamente Esta mejora Aclimatada La selección Colombiana A ese horario Ha sacado muchos puntos Mire que le ganó Le quitó El partido invicto A Argentina Entonces Colombia Se hace muy fuerte El local Y ese partido Bueno Entendería que ya Puede poder Moisés Caicedo Lo cual es muy importante La zona defensiva La inclusión De ver Que lateral Puede jugar Por ese lado He escuchado Muchos comentarios De que lo van a poner A Alan Franco Otra vez Para improvisar Esa posición Y harían otra vez La línea esta De Congrueso Y con Moisés Caicedo Pero Primero Centrarnos en ganarle En estos minutos Que se está jugando El partido de Bolivia Con Ecuador Y ahí pensar en Colombia Y al menos Para el partido Contra Bolivia Se probaron Muchos jugadores En ese puesto Tuvieron muchos nombres Como alternativas Ninguno habitual Todos improvisados Aparte de Ángelo Apreciado Ninguno fue como Como reemplazante Como un lateral Derecho de oficio No tenemos Puros centrales Que van Más que todo A ocupar ese puesto De lateral Se hablaba de que Nos toca a Colombia Colombia con un delantero Que viene siendo sensación En Premier League Y también viene haciéndolo Muy bien en Champions Que es delantero John Durán Creo que se llama Entonces Una selección durísima Como dios El compañero Mosquera Porque también presenta A su jugador estrella Que es Luis Díaz Obviamente James Rodríguez También Pero usted sabe Cuando entra Selección colombiana Se enchufa O sea En Selección colombiana Le va mejor que en su club James es uno En Rayo Vallecano Y es otro En Selección colombiana Es que en Rayo En Rayo Vallecano Casi que Ni lo ponen Prácticamente No Sabes que El otro día Veía un video Que pasaban De un partido De Rayo Vallecano Y los compañeros Ni siquiera Le daban el balón Ni siquiera Se lo pasaban O sea Es increíble Como un jugador De esa calidad Pasa desapercibido En la liga española Sabes que Estuve escuchando También unas declaraciones De él Que justamente Hablaban De eso En la prensa colombiana De que obviamente Eso a James Le da siempre Estos bajones Futbolísticos Recordemos que En Sao Paulo Sufrió algo parecido No estaba siendo titular No estaba siendo considerado Ni por el técnico Que estaba Antes de subir el día Ni subir el día Cuando llegó Hizo que Lo puedan Sacar del equipo Lo sacaron del equipo Entonces A James Le cuesta mucho Y James También como Vaya Se ha hecho muy Común y viral Que los futbolistas Hagan Bien vivos TikTok Y todo este Mundo Del streaming Él habló Que a él Le cuesta mucho Cuando un equipo Lo barajan Dijo en otras palabras Entonces lo dijo Como que a él Le cuesta mucho Recomponer esa figura Y cuando juega en Colombia En la selección colombiana Lo arropan de otra manera Entonces obviamente El entorno También ayuda Que el futbolista Pueda demostrar Sus cualidades De cuales Para mí Son infinitas Michael La selección ecuatoriana En Barranquilla ¿Debe salir A buscar El resultado positivo O lo que Ha hecho BKCC Lo que hemos visto Que hace BKCC Cuando ha Hecho visita Contra Brasil Contra Uruguay Que es Replegarse Esperar Y contraatacar Yo creo que Si ya vimos Lo que hizo Contra Uruguay Se va a repetir Lo mismo Contra Colombia Y pensar en Resultado positivo Estamos hablando De resultado positivo Un empate Para Ecuador Sería un punto Gratificante Sacarle a Colombia Ya que Colombia Aspira a ganarnos En su En suelo colombiano En esta doble jornada Entonces Para mi El punto Es más que gratificante Ya que El tipo De La alineación Que presenta siempre Ecuador con línea de tres No siempre va a ser Replegada Más que todo De visita Entonces Contra una selección Colombiana Durísima En Colombia Va a ser un punto Gratificante De sacarle allá a Colombia Andrés Y lo de la línea de tres Como lo menciona Michael Esa línea de tres Ya sea Como local O sea visitante Siempre hemos visto Que es Como una línea Una especie de defensiva Bueno ya sabemos Que lo mejor Que tiene la selección Son los centrales Entre Pacho Torres Incapié Joel Ordóñez Y los que están En el equipo Dan una Vaya Dan Seguridad en la parte De atrás Obviamente El arquero Galindias También brinda Mucha seguridad A ver Esta línea de tres Obviamente Ya sabemos Lleguito Que cuando se varía Un poco El tema De estas Aignaciones Son variables Cambian Se forma Línea de cinco Línea de tres Después A veces Una doble Línea de tres Porque recordemos Que a veces Juegan Franco Juegan Moisés Caicedo Y saben poner A otro Ahí Otro mediocampista Que hacen Que formen Dos líneas Dos líneas Dos líneas De tres Aunque son a medio La gente Quizás no pueden Coordenar tanto Pero Se forma Dos líneas De tres Y lo Lo importante Es que regresa Pérez de Estupiñán Que obviamente Por ese lado Es importantísimo Y Alan Minda Que esperemos yo O sea Dentro de todos Los nombres Que hemos Se barajado El que mejor Puedo ocupar Esa posición Es Alan Minda En vez de Alan Franco No ponerlo Por ejemplo De lateral A Alan Minda Y no a Franco Que para mi Franco Ponerlo de lateral Lo desperdicia Lo desperdician Y la gente Como la vez pasada Contra Bersil Lo defendió muy bien A Vinicius Optan Que también sea Es que también Enfrenta por esa banda Luis Díaz Casi las mismas Características Que presenta Me parece que hoy por hoy Lucho Díaz Está mejor Que ese Vinicius Que vimos en la selección Y Lucho Díaz Es mucho más contundente Que Vinicius En la selección Bueno si Vinicius le pesa Un poco Le ha costado Mucho a Vinicius Y a Lucho Díaz En la selección Es imparable Si 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 ¿Cuáles serían Los nombres Que saltarían Al campo de juego Para ti Según lo que BKCS Pueda lanzar Michael El próximo día Martes Ante Colombia Yo creo que En línea defensiva Repeterían Obviamente Los que lo hacen Muy bien Que es Pacho Incapié Por ahí varía Entre Yolo Ordóñez Y Félix Torres Sigue Pérdiz de Estupiñón Por izquierda El arquero se mantiene El arquero Hoy por hoy No hay quien le quite Ese puesto al arquero Ya regresa Moisés Caicedo Alán Franco Que lo viene haciendo Muy bien en su club La variación sería arriba En tanto Ya que Ya puede Ya vuelve Ya vuelve Por la banda Derecha Alán Minda Ya podríamos Treparlo Un poco más De volante Por derecha Ya podemos Soltar por izquierda A plata Entonces Podríamos jugar Un poco más arriba Ya que En este partido De Bolivia Tenemos la ausencia De Angelo Preciado ¿Pues sabes que digo? Si que el partido De esta noche Que se está jugando Llevo a Lo hace de buena manera Incluirlo también Allá en el partido De Colombia Y a Alán Minda O sea yo prefiero Tenerlo a Alán Minda Jugando de lateral Porque pienso que Aporta mucho En salida Y en marca Que ponerlo Adelante Arriba Para mí lo desperdician Pero ya llevó A la fecha pasada A las dobles fechas pasadas Según que estaba lesionado Y era el que mejor Entraba Ahora está bien Y lo de Gonzalo Y tú decías al comienzo Entonces ahora Ya no puede haber excusa Ecuador Debe ir a A tirárselo atrás A Colombia Yo pienso que Ecuador no Ecuador ya estamos Ya Bueno ya lo hemos hablado Un sinnúmero de veces Ecuador ya está Para ir a proponer el juego O sea Colombia tampoco es Que es la selección Inbatible Si Ecuador Yo Hemos hablado mucho ¿No? De que el mejor partido Que hizo Ecuador Fue contra la selección Argentina Y Ecuador nunca se le metió A otra Argentina Para mí es mejor partido De este Félix Sánchez Vaz De Félix Sánchez Vaz Y también del señor Del Moñito El señor Samurai También es el mejor partido Que ahora ha jugado Y nunca se le metió Contra Brasil Contra Argentina Pero BKSS no ha jugado No, no Le digo En la era Félix Sánchez Vaz Y en la era BKSS El partido de Argentina Con Ecuador fue el mejor Y en la era BKSS ¿Cuál ha sido el mejor partido? Ninguno Aunque contra Uruguay Si propuso Un primer tiempo Luego se replegó Increíble como Ecuador Con la calidad de jugadores Que tenemos en la parte de arriba Tengamos que nosotros Replegar muchos juegos O sea, jugamos como Una selección chiquita Replegando juegos Buscando el empate Y siempre con la filosofía Decir no Es que tenemos que ir A buscar otra idea Pero bueno Ayúdenme por favor Con la claqueta De los partidos Para esa décima Segunda fecha De eliminatoria Sudamericana Que arrancará El día martes El próximo día Márquez Arrancará Esa nueva jornada De eliminatorias Sudamericanas A ver si podemos Saberla ahí Ahí está Bolivia Ante Paraguay Se juega Un solo día No como esta Fecha décima primera Que se jugará Hasta el día de mañana El partido de Uruguay Contra El partido Que tiene Uruguay Ante la selección colombiana Se juega mucho En ese partido De Guido Se volvía a Paraguay Bolivia Ante Paraguay Duelo directo Sin duda alguna A partir de las 3 de la tarde Colombia recibe A Ecuador A las 6 de la tarde Ya en la noche Chile Ante Venezuela Argentina Ante Perú Y Brasil Ante Uruguay A las 7 y 45 De la noche Yo les pregunto a los compañeros Disculpe que le haces la pregunta ¿Será que las eliminatorias Con esta cantidad de cupos Ha perdido un poco el brillo? Porque le digo Viendo la claqueta De esto de los partidos Obviamente es un partidazo Brasil-Uruguay Pero realmente No se juegan nada Ya definitivamente Porque los dos Están clasificados Yo recuerdo antes Cuando eran los 4 cupos Cada partido que se jugaba Era morir Ahora ya está Como yo le dije Ya están clasificados Argentina Colombia Uruguay Brasil Ellos 4 ya están Adentro del mundo Lo que si se pelean Es en que puesto clasifican Si obviamente Para poder entrar En el tema de los bombos En el tema de los bombos Pero ya no se ha Desde mi punto de vista Ya se ha perdido ese brillo De estos partidos Obviamente Y de la Argentina Perú Ya será Casi casi un partido De trámite Y lo de Venezuela Con Chile También Obviamente Tendrá que ver Cómo le va hoy día Perú juega hoy día O mañana Perú juega mañana Cierra la décima Este partido Que más se ha puesto caliente Por el tema De las redes sociales Que por el nivel futbolístico Bueno Vámonos a un pequeño corte Ya regresamos aquí En Cato Minesports Con mucha más información Comprar una papi Ya le voy a comprar Señor Gary Ya le voy a comprar Su papi Pollo Vámonos a un pequeño corte Y ya regresamos aquí En Cato Minesports Regresamos aquí En Cato Minesports Y analizamos un poco De lo que será El partido entre Ecuador Y Colombia Allá en Barranquilla El próximo martes De la siguiente semana Ahora revisemos Lo que se le viene A la selección ecuatoriana Para el resto El próximo año Donde ya comenzará A culminar Estas eliminatorias Sudamericanas Rumbo al Mundial 2026 En Estados Unidos México Y Canadá Aquí vemos Aquí vemos Los partidos Por disputar Para la tricolor En la fecha 13 Esto se jugará En el mes de marzo Junto a la fecha 14 Ecuador Ante Venezuela Recibirá La tricolor Al conjunto Venezolano Mientras que en la fecha 14 Chile Ante Ecuador En la fecha 15 Ecuador Ante Brasil Recibimos A la canarinha Perú En la fecha 16 Recibe a Ecuador En la fecha 17 Y en la penúltima fecha Paraguay Ante Ecuador Y ya culminando Estas eliminatorias Sudamericanas Ecuador Ante Argentina Como en las eliminatorias Pasadas Que las cerramos Aquí en el estadio Monumental Banco Pichinja Señor Andrés Mosquera Un estadio lindo Precioso Con casa llena La cerramos Ah, pero A ver A ver Se ha hablado mucho Ese Del tema De Si Ecuador Debería o no Salir de Quito A usted Que le parece Mire La casa de la selección Está en Quito Allá está Obviamente Se ha gastado mucho En el tema Este De las canchas De la casa De la selección Un tema De dinero ¿Verdad? Pero Yo siempre he dicho No, Ecuador No podemos medirlo Si es que le gana Holgadamente A Bolivia Ecuador tiene que jugar Obligadamente En la ciudad de Guayaquil Yo pienso que Ecuador Con el nivel De los futbolistas Que tiene Les ha costado mucho Sabe que jugar en la sierra Y ya ha dicho Por ellos mismos Entonces yo he visto Como en estos días Que he estado analizando Hay una rivalidad Obviamente entre la costa Y la sierra La prensa guayaquileña Hablando un poco De que la selección Debe jugar acá Porque apoyan Y se habló mucho Del tema de las ventas De las entradas De cuántas entradas Se han vendido Miren La selección La selección tiene una media De más o menos De 30 35 mil personas Que es lo que entra En el estadio De Liga de Quito Y lo que entraba En el Atahualpa Obviamente El estadio Monumental Tiene la capacidad Para 55 O 60 Me parece Pero por ahí Dicen 100 ¿Ah? Por ahí dicen 100 100 paradas En la pancha 100 personas Que entran Entiendo que La gente también No sé si contarán Lo del cerro La gente sería El tema este Todo el perímetro De los parqueos Ahí sí creo que Entran 100 y pico De mil en personal Pero la selección Yo pienso que debería Realmente pasar A jugar a la costa Yo pienso Y considero Que a nuestros futbolistas Les cuesta mucho El tema este Ya lo hemos visto En los últimos partidos Contra Perú Contra el mismo Paraguay Contra la selección colombiana El ahogamiento Que tienen nuestros jugadores Al partir del minuto 70 Les cuesta mucho Al comienzo sí Salen con todo Pero ya al minuto 70 Les ha costado mucho Ese El tema físico Michael ¿De acuerdo? ¿Sabes compañero Que Sebastián Bicacese Hablaba de esto En rueda de prensa Que a él le gustaría Llevar la selección A las diferentes ciudades Del país Le gustaba Machala Quitala ahí Saque Bananerito Manta también Bananerito Que le encanta El señor Llevarlo a Manta ¿Qué el Banano? No a Bananerito Bananerito El personaje de Orense Usted Usted Muy conocido en las redes Por ser el alma de Orense Vamos a buscarle Si Bananerito Puede enviarle un saludo A usted señor Mosquera Como decía El técnico El padrino Aquí del moñito Que es fan De señor Mosquera Decía Le encantaría Llevar esta selección A las diferentes ciudades Por la acogida Que ha sentido Aquí en la ciudad De Guayaquil Se ha dado mucho El estadio no está lleno No sé cuál acogida Señor Fuera de Los ciertos videos Que se han visto Fuera del hotel Pero son todos ¿Qué serán? A lo mucho Los que salen del colegio Que están por ahí ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en Quito Están acostumbrados A tener la selección Siempre Siempre Y acá no Entonces Acá vienen Una vez en cuatro años Que son las eliminatorias Subamericanas Entonces obviamente El público se va A avalanchar Pero no sigue ¿No el estadio? Sí, sí No sé Pero más es porque También el horario Tiene que ver Sí, yo sé que hay muchos factores Pero igual El valor de las entradas El tema de la electricidad El sector Si le robaron al periodista El sector donde se va a jugar Tengo entendido Que se va la luz A las 10 de la noche Y así es lindo Y bonito Y precioso el estadio No, es que sabe que No, pero el tema de la luz Usted sabe que es en todo el país Sí, yo sé Pero entonces Tiene que haber hecho El partido El tema de la delincuencia Entonces son muchos factores Que hay que tomar en cuenta Con respecto a lo de hoy Imagínese salir del estadio A esa hora, Diego Con todo apagado No, y más aún para Si de día es peligroso Y más aún para la prensa Que la prensa se quede En la zona mixta O en la conferencia de prensa Salga y Sí, hay que correr Y si llega a perder el partido ¿Ah? Y si llega a perder el partido ¿Cómo se pondrá la gente también? Michael ¿De acuerdo O en desacuerdo Con que se traiga a la selección A jugar ya todos los partidos En la costa? Yo como vayaculeño Obviamente voy a decir que sí Pero me gustaría la idea De que se mueva la selección No, pero no opine con su provincia Si no opine en fútbol Futbolísticamente hablando Más voy por el lado De que la selección se mueva Por las diferentes ciudades del país Que se vaya a Manta Como un circo Como un circo No como un circo Pero si no para que la gente Se sienta familiarizada Con la selección Sí, pero ¿sabes qué Michael? Yo también estoy de acuerdo Como la selección argentina Que se mueve en diferentes ciudades Pero ¿Qué estadio Aparte del Monumental Y de Casa Blanca Pueden acoger Partidos eliminatorios Machal es una locura No voy a jugar al 9 de mayo También hay que tomar en cuenta Que para la Conmebol Hay un límite De capacidad En los estadios Para cuando se juega El Vector del Sudamericano Así que no se puede escoger Un estadio así Entonces obviamente Vio como el señor Le gusta vender humo A él le encantaría Que iba a hacer la selección Como que un circo Va a irse de ciudad en ciudad De pueblo en pueblo No, no, pero en serio En serio ¿Qué ciudad Aparte de Guayaquil y Quito El Monumental Y Casa Blanca Pueden acoger Otros partidos Así de eliminatorios ¿Qué sabe lo que sería Un partido Vaya Ecuador La selección más fea que tenga No sé Perú en su momento Irse a jugar a Machala Yo no lo creo No estamos en condiciones Ni en condiciones Ni de seguridad Ni de logística Ni de hoteles Ni de movimiento Para acoger estos partidos De eliminatorios Pero ya Me encantaría obviamente Ver a la selección En otra ciudad Para el siglo XXI En que estamos Ya es hora también No, no, no Es que lo que pasa Es que los fondos Que son para estas cosas Los desvían Ajá Entonces Es que no Es que la verdad pues Diego No y Ahora como mencionaba usted Lo del tema de logística El tema de De fondos De turismo De fondos Todas esas Todas esas Aristas Recordemos que la Copa América 2000 La que pasó Nos la quitaron Nos la quitaron ¿Por qué era para nosotros? Nunca va a estar preparada Para una Copa América Porque no hay Suficiente infraestructura Y en todas las aristas Que se debe Organizar un evento De esta magnitud Nos quitaron Pero si Diego Para la final de la Libertadores Que fue en el 2021-22 Me parece Entre Flamengo Y Paranaense Hubo una pelotera Aquí Para un partido Imagínese lo que es Albergar Los treinta y pico De partidos Que se juega Y el problema Que se formó Después De quien había sustraído Una parte del dinero Que había dado A la Comebol Entonces Si aquí vino Un periodista boliviano Y le roban El teléfono Afuera del estadio O sea No entiendo ¿Sabes qué otro estadio Le iba a decir? El Capwell El Capwell Podría ser sede Pero Ahí Peca mucho En la cuestión De seguridad Porque Usted sale del estadio Y ya está en la calle No, no Pero si Por eso le digo Ya bueno Ya incluyamos Y logística también Incluyamos en el botín Al Capwell Al Monumental Y al de Casablanca El Independiente Es un estadio muy bonito Y todo Pero sí Pero es chiquitito El Estadio Modelo también El Estadio Modelo también El Estadio Modelo Sí puede ser Pero sigue siendo Guayaquil Yo por eso le digo En el Estadio Modelo Jugaba antes Hace muchos años Obviamente Pero También Pero por eso le digo Digo Compañeros Dígame que otro estadio Aparte de los que he mencionado Puede la Selección Albergar un partido En Cuenca Imposible Machala Tampoco En Manta El Hocay No se puede El Real Estamarino Peor No sé que otro estadio No voy a jugar a la cocha Entonces Vio como El tipo Le gusta hablar de más Le gusta ilusionar Para que la gente Lo escuchen bonito Ay sí El tipo quiere incluir La Selección Como un circo No quiere ir De ciudad en ciudad No Lo que sí Yo estoy de acuerdo En que se traiga la Selección A jugar el Monumental Sí, perfecto Perfecto ¿Por qué? Porque ya pasamos En la época Que teníamos El 100% De la plantilla Ecuatoriana Jugando aquí En Ecuador En la Sierra En la Sierra Que estaban acostumbrados A jugar En la Sierra Ya todo El 95% 98 Juega en la costa Juega en Europa Kendrick Páez Kendrick Páez Y El invitado El Chicharollos Los que fueron Con mi invitado El arquero Que siempre está Bueno, pero Hablo de los titulares Sí, los titulares Del 11 Solo Kendrick Páez Juega en Ecuador Kendrick Páez Nadie más Y Kendrick Páez Que ya aproximadamente Ya estará emigrando Para el fútbol exterior Entonces obviamente ya Me acuerdo que en el 2001 Cuando concentraba a Ecuador En Parcayacu Ustedes creo que no existían En esa época Me concentraba en Parcayacu Obviamente Es tu tiempo Sí, ese era mi tiempo Ahí le dice Sí, ese era mi tiempo Es verdad Es tu tiempo Pero ya Como le dije Ya nos está costando mucho Porque Bolivia ¿Por qué tiempo, señor Gary? Es tu tiempo Porque Bolivia Es tu tiempo El tiempo de los cavernícolas El tiempo de los cavernícolas Él también está vendiendo Avon Bueno, señor Michael Porque Bolivia actualmente Usa eso La mayoría de sus convocados Juegan en el Altiplano Y por eso Bolivia Vemos lo que vemos Cuando es de local Saca los puntos Creo que todo el equipo Es casi De Bolívar Toda la vida Jugó en el estadio De La Paz Encontraron este reducto Y ¿sabes por qué? Gracias a quién Encontraron este estadio En el alto Liga de Quito A Liga de Quito Sí Contra algo es ready Ellos vieron Dijo ¡Túátelo! ¡Bingo! Ahí nuestra Aquí tengo tatuado En el corazón Bueno, vámonos a un pequeño corte Ya regresamos ¿Esa amiga de quién es ella? ¿De quién es amigo Esa persona que sale? ¿Alguien de ustedes? ¿De alguien de ustedes? Porque esa no de vos Se la pasa A alguien Vámonos a un pequeño corte Se pone cariñoso Aquí en Kato Midesports Y en el último bloque De su programa Deportivo favorito Por supuesto Ya voy a pedir el taxi Señor Garito Vamos a un pequeño corte Y ya regresamos Regresamos aquí En Kato Midesports Ya en el último bloque El tiempo se pasa volando Pero tenemos mucha más Más información Y pasemos A las divisiones inferiores De las elecciones Porque el sudamericano Sub-20 Que se iba a llevar a cabo En Perú Ya no será sede En el vecino país Debido a Señor Michael La corrupción La corrupción Una inestabilidad Dirigencial Por tal motivo Ya Perú No será sede Del sudamericano Sub-20 Donde Ecuador Estará participando Como lo mencionamos Semanas atrás Mencionamos Los nombres Que están convocados Para estos partidos Amistosos Que la minitri Estará disputando En estos días Y que en enero Arrancará este torneo Señor Andrés Mojera Usted dijo algo clave Perú es nuestro País que País vecino Vecino significa Cercano Parecido Ayogado Ya sé por dónde va Ay pero es que Sabe que A veces uno también Tiene que tirarse flores Se habló aquí Del tema este De la corrupción De los partidos Y ahora ha sido Tendencia a nivel De todos los programas Deportivos Hablar ya del tema Ya obviamente Un poco más abierto Del partido De la mecánica Pero todo Todo fue gracias a usted No sé si gracias a mí Pero obviamente A usted lo ven mucho Por ahí Me han dicho Que usted En sus redes sociales Por ahí empezó Fue el pionero No pero es que Sabe que ahí empezó El tema Hay gente que sabe Que le da miedo Hablar Le da miedo Hablar Diego A mí no me da miedo Hablar No me da miedo Pero no lo digo Desde algo Dimensional Y que yo me quedo Súper mal Porque a todos Nos entra Ya usted sabe No quiero entrarme Por ese lado Mire lo de la Federación Peruana De Fútbol Llama la atención Mucho porque Los dirigentes Están presos Y aquí ya no pasó El presidente El secretario El exsecretario Infinidad de dirigentes Que estaban metidos En este tema De los fondos Desviados para este equipo Por acá Por allá Yo te cojo Tú me pones Lo del presidente De la Federación Peruana Era por temas De Supuestos No se ha confirmado Que ha desviado fondos De la Federación Peruana De Fútbol También ha hecho Venta de boletos Cuando fue el Mundial De Qatar 2022 Debidos Y también Por ahí leía Que parece que Era el líder De una organización criminal Los Galácticos Quizás esa también Sea la realidad Que afronta hoy en día La selección Los Galácticos Este es una Como aquí Más o menos Estos grupos Que tienen nombres De zoológicos Mire Aquí hay una casa De que se llama Te apuesto Hay que Sale ahí El nombre La casa de esta apuesta Este grupo Terrorista Se dedica a apostar En estos lugares Son los dueños De estas casas de apuestas Obviamente A ver Tienen que entender El público televidente Algo Las casas de apuestas Llámese como se llame Ahora tienen infinidad De nombres Sirven como una fachada Para poder El dinero malo Poder movilizarlo No sé si se acuerdan Antes En los países Que hay Los casinos Sí También es esto así A nivel de apuestas Se lava el dinero De esta gente Que tiene el dinero sucio Esa es la verdad Y aquí Estaba por lo mismo Por eso es que usted ve Ahora Casa de apuestas Se llama así La esto La aquí La allá ¿Usted cree que si eso No fuera negocio Existieran tantas Casas de apuestas? No y recuerdo Lo de los impuestos Que también Veía un reportaje Ya hace mucho tiempo atrás Eso es como Escúcheme Bien que lo toca Eso es como para ponerle Corbata al tema Nada más Era porque no les podían Cobrar impuestos Porque no tenían Un lugar físico Dentro del país Es para ponerle Corbata Al acto Y son auspicios Son auspicios principales De nuestra liga De la propia selección Hay auspiciantes De estas casas de apuestas Y los propios equipos Los ecuatorianos También tienen También como auspiciantes Sí Pero Como dice su amigo El que se sienta Por el lado Allá Que dice Es que no tienes pruebas Pero dígalo con nombre Ya usted sabe El de cabellito largo También El cabellito largo Él no se agarra El moño Es que no le va a quedar bien No Ya donde el tipo Se agarre el moño No Déjelo Ahí nomás Que él También le vende ilusiones También También le vende ilusiones Al público No Sabe que Lo que pasa es que Él Él tiene las buenas intenciones Sabe cosas Pero vea Le tiembla Le da miedo Yo entiendo Pues obviamente Te da miedo Porque no sabes Que te puede pasar El tipo sale caminando Por aquí Lo pueden hacer El paseo millonario Cualquier cosa Él es una persona humilde Que se dirige a su casa Caminando Yo también soy humilde Sí, sí, sí Pero le digo que Él es una persona Totalmente humilde Siempre él se va Caminando a su casa Sí, a mí Yo también se va a caminar Y usted estaba Apreciando los custodios Parecía Sí, yo le digo Por el grupo Si quiere A alguien de seguridad Yo tengo amistades Que se dedican A ese negocio De la seguridad Ojo Cuidado Vaya a pensar mal Bueno Pasemos a temas Que no le gustan a usted No le agradan mucho Otros deportes Otros deportes Tranquilo No le asusten No le asusten No, no, no se asuste Pasemos a otros deportes Dejemos el fútbol Por un lado Y pasemos a tema ciclístico Porque hoy se llevó a cabo La etapa número 4 De la vuelta ciclística Al Ecuador Esta edición 41 Y entre los principales ciclistas Está el colombiano Cristian Pita Y Brian Sánchez El ecuatoriano Que están como principales figuras De la competición Escuchemos A los ciclistas Bueno Ya vamos a escuchar A los ciclistas Que se ha llevado a cabo El día de hoy A lo largo de esta semana Arrancó el día lunes Esta edición 41 De la vuelta ciclística Al ecuador Que se está llevando a cabo En diferentes sectores En la etapa 2 Se llevó a cabo En Bava Ollo Y la etapa 1 También se llevó En La Sierra En Pichincha Exactamente Así que ahora Escuchemos a los ciclistas Que están destacando En esta nueva competición Sí, hoy salimos Con la intención De luchar la etapa Todas las metas volantes No se dio la etapa Pero luchamos Desde el final Hoy quería dedicarle Esta etapa A mi novia Que está de cumpleaños Y espero que Si me escuchó Yo lo haya disfrutado Al final un poco accidentado Salí desde muy atrás Pero bueno Falta poco Y hay que seguir luchando Por la etapa Bueno Queda abierta La clasificación De las metas volantes Espero seguir disputándola Y ganar alguna etapa Creo que para todos Fue igual Al final También venía un poco Gastado de la fuga De todo el día Pero Sí, se pudo dar espectáculo Al final a la gente Que es lo que Creo que vale Ahora Ahí escuchamos Al ciclista colombiano Ahora escuchemos A Brian Sánchez Ciclista ecuatoriano Que está destacando En esta competición La vuelta ciclística Al Ecuador Edición 41 Escuchemos Por invitar al team Medellín Y felices De regalarles Esta victoria A mi equipo Y que ellos trajeron Para mí Y feliz Feliz de ganar En Ecuador No, fue bonito Creo que Un bonito Espring con Pita Sabíamos que era Uno de los favoritos Para el Espring Pita También Y bueno También felicitarlo a él Creo que Esto es deporte Cuando uno gana Gane Cuando no acepta La derrota Los dos no sabíamos Pero bueno Para mí fue Emocionante Saber que había ganado Sí, creo que Tenemos un líder Un líder fuerte Un líder que quiere ganar Que tenemos La esperanza De que gane Y tenemos un equipo Para ganar Para pelear la carrera Para estar adelante Con él Y lo vamos a Respaldar Lo más posible Bueno, escuchamos Al ciclista Colombiano Brian Sánchez Que está compitiendo En esta vuelta ciclística Al Ecuador Y también Hay noticias gratificantes Para todo el Ecuador En otras disciplinas En otros deportes Y pasemos a ver Esto que se está llevando A cabo En Brasil Los Juegos Panamericanos De Sordos 2024 En la sexta edición José Miguel Rizo Ganó la medalla de plata Y la medalla de bronce La medalla de plata Fue en los 50 metros Mariposa Con un tiempo De 28,49 segundos En la medalla En la medalla de bronce Logró Esto fue en la disciplina De 50 metros pecho 32,33 segundos Otros resultados En esta competición Fue que el equipo Ecuatoriano Conformado por Fernando Vela Hilton Rosales Emerson Chalá Y Over Isaac Córdoba Lograron medalla de oro En los 4 por 100 metros Relevos Otra gran noticia En este torneo Es que la deportista ecuatoriana Maribel Paguay Alcanzó medalla de bronce En la prueba De los 5000 metros Femeninos Femeninos Al establecer un tiempo De 20 metros Con 25 segundos 20 minutos 25 segundos Otra Otro Otro logro Para los ecuatorianos Es que el deportista Sordo olímpico Isaac Córdoba Alcanzó medalla de plata En la prueba De los 800 metros planos Durante su participación En los Juegos Panamericanos De Sordos Canoas Que se lleva a cabo En Brasil Y sigamos Porque tenemos Más medallas En la prueba De 4 por 400 metros El equipo conformado Por David Zancan Hilton Rosales Isaac Córdoba Y Emerson Chalá Se ubicaron En el primer lugar Obteniendo la medalla De oro Con un tiempo De 3 minutos 25 segundos Y por último El deportista Emerson Chalá Logro Oro En los 400 metros Al establecer un tiempo De 49.5 segundos Señora Andrés Mosquera Importante El aporte De estos deportistas Perdón La redundancia ¿Qué son Panamericanos? Juegos Panamericanos Juegos Panamericanos Siempre es importante Tener representantes Los ecuatorianos Recordemos que También en los Juegos Paralímpicos Tuvieron una gran participación Y esperemos que ahora También puedan tener Es importante Obviamente Siempre incluir Al deporte A la gente Que tenga Sus deficiencias Ya sean físicas O de otro tipo Escapacidades Escapacidades físicas Bueno señor Michael Nos vamos Pero antes Unas palabras Para todo su público Porque sé que tiene Las maicolnáticas No tiene ilusiones Ahí también No No tiene ilusiones Así también Como el técnico Ecuador Epa Mandarle un saludo A toda esa gente Que se dio cita Que se dio cita Con nosotros Y a esa gente Que se presentó En el partido De Ecuador Esperemos sea un resultado Muy gratificante Ya mismo estamos A arrancar el segundo tiempo Y nada Que Ecuador Nos llene de ilusión Ya que el país Nos tiene como un poco Apenados Gracias Michael Hemos quemado Hemos quemado Ese cartucho Infinidad de veces Tiene más de siete Sí, sí, sí En Dubái Por algo Los jeques árabes Por allá Tienen varias mujeres Así que cuidado Fue una ex primera mandataria Ex primera dama Ya no estamos allá Bueno El día de mañana No se puede perder El programa de Cato Media Sports Porque estaremos Con todo el análisis De lo que ha dejado Esta fecha Bueno Lo que se ha desarrollado En esta nueva jornada De eliminatorias sudamericanas Que concluirá El día de mañana Con dos partidos Colombia-Uruguay Y el partido En Lima El partido De Perú Así que agradecerles Por su fiel sintonía No se olvide Que nos puede seguir En nuestras redes sociales Cato Media Guión bajo UCC Para estar al tanto No solo de lo que pasa En el mundo de los deportes Sino también En el mundo en general Y también Por supuesto Lo que pasa en nuestro país Con estos temas Diversos Los apagones Y las elecciones de 2025 Que ya vienen El próximo año También nos puede escuchar En la radio En la 97.3 Nos puede ver también En el canal de YouTube El canal de Cato Media Y en el canal 42 Por supuesto El canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Agradecerles Por su fiel sintonía Y hasta el día de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!